Divertiste buscando a tu animal interior y ganá muchos premios. ¿Cómo? Es facilísimo. Tenés que responder las preguntas que aparecen en las locuras del emperador. Mirá la peli las veces que sea necesario porque cada vez vas a ver una pregunta distinta. ¡A estar muy atentos! Igual si te las perdiste, entre semana vamos a dar las preguntas nuevamente en la serie Sabrina, los secretos de la brujita y la peor bruja. Si sabés las respuestas, entrás en DisneyLatino.com, las marcás y respondés una pregunta súper fácil. Si me vieras la poción de Cusco, ¿en qué animal quisieras convertirte y por qué? Quien responda correctamente y elija el animal más original con la explicación más divertida, va a ganarse increíbles premios como un DVD Player. La peli Las locuras del emperador. Y muchos premios más, por eso presta mucha atención. No te podés perder Las locuras del emperador en el maravilloso mundo de Disney. Acordate que tenés tiempo para participar hasta el 31 de marzo. El concurso Pociones y Hechizos ha comenzado. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Gracias por ver el video.